Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo cocinando desde casa recetas de cordero con moralejo selección. Hoy hemos elegido una pierna de cordero y vamos a empezar, con la pierna de cordero vamos a empezar a sacar las partes y con una de esas partes vamos a hacer hoy un guiso de lentejas estofadas con verduras, setas y el cordero. Bueno, primero vamos a quitarle el huesillo que tiene, que une la pierna con la cadera. Bueno, si vamos al mercado pues siempre nos lo van a sacar. Es fácil, simplemente siguiendo el hueso a la carne, siguiendo el hueso a la carne, siguiendo el hueso a la carne y al final quitamos el hueso, es fácil. Y con esto lo tenemos aquí para un caldo, por ejemplo. Ahora le damos la vuelta y con los dedos seguimos esta pielecilla que tiene por encima y vamos sacando. Prácticamente no hace falta ni el cuchillo para sacar las piezas. Es fácil. Vamos quitando. Y al final tenemos aquí una de las piezas que sería la tapa, la contra y la babilla. Y después ya el jarrete. Con el jarrete ya haremos algún día unas recetas porque el jarrete está buenísimo. Bueno, tenemos aquí la primera pieza, la dejamos ahí y con eso haremos, vamos siguiendo el cuchillo con el hueso. Esto es facilito, se va siguiendo, se va siguiendo. Esto si no queremos hacerlo en casa, pero bueno, si nos queremos entretener, ¿por qué no? Bueno, tenemos aquí el hueso sacado. Tenemos la segunda pieza. Y aquí ya la tercera pieza. Esto lo dejamos así. Esto no lo vamos a utilizar, simplemente para que veas por dónde va, por las articulaciones del hueso. Vamos siguiendo y vamos sacando las piezas. Y así ya dejamos el... Bueno, me está costando. No tengo el cuchillo que tengo ahí, son los cuchillos de casa y ya sabéis. En casa del rey el cuchillo del palo. Bueno, aquí tenemos el jarrete que después ya haremos, algún día haremos unas recetillas o con el jarrete. Ahora vamos a dejarlo aquí en las piezas y hoy vamos a coger esta. Que sería la tapa. La partimos en trozos. Pero bueno, mientras que la partimos en trozos, vamos a poner un poquito de aceite. En una cazuela o en una olla. Echamos un poquito de aceite. Calentamos. Vamos ahí. Calentamos y vamos echando, en este caso, los ingredientes. En este caso, cebolla. Pimiento rojo, que puede ser pimiento verde. Ajo, puerro. Tanto el verde como el blanco del puerro. Un poquito de setas. En este caso, es shiitake. A mí me encanta la shiitake. Un poquito de calabacil. Y 100 gramos de lentejas por persona. En este caso, vamos a hacer un guiso para dos personas. ¿Vale? Entonces aquí, en el orden de factores, no va a esperar nada el producto. Pues vale. Echamos la cebolla. Vamos revocando. Ya está casi caliente la... Vamos echando la cebolla. Vamos a echar el puerro. Le vamos dando vueltas. Cebolla, puerro, el pimiento. Vamos a echar el calabacín. Vamos a echar el ajo. Y vamos a echar las cepas también. Ya todo. Vamos rehogando lentamente, sin prisas. Y a esto le vamos a echar un poquito de sal. Rehogamos. Y mientras tanto, vamos que estamos rehogando. Pues ahora... Vamos a ir partiendo ya la pierna en trocito. En trocito que hemos elegido. En este caso era la tapa. ¿Vale? Lo partimos... Pues en dados. Siempre vigilando lo que tenemos en la olla. Si vemos que el talgamos, pues lo bajamos un poquito. Lo partimos en taquitos. Hemos elegido una lenteja pardina de la zona de Sierra de Campos. Que coge las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora. Pero podríamos coger unas lentejas de otras partes que son muy buenas. Por ejemplo, la de las muñas, que es una lenteja ya castellana. La nuestra es pardina ahora. Tenemos ya la carne un poquito... Lo que sí quiero decir también es que hay que elegir, por ejemplo, la carne que estoy partiendo más o menos va a tardar una hora, una hora y poco en cocerse. Entonces vamos a elegir unas lentejas que también tarden en cocerse. Entonces hemos elegido esta lenteja que más o menos va a tardar una hora y media en cocerse en aguas duras. En aguas blandas tardan un poquito menos. Después si lo hacemos en olla o lo hacemos en cazuela directamente. Si lo hacemos en cazuela directamente, pues va a tardar una hora y media. Y si lo hacemos en una olla, a presión, pues va a tardar más o menos una hora, media hora, 45 minutos. ¿Vale? Bueno, pues tenemos reboladas. Ahora mismo ya prácticamente está rebolado. Ahora cogemos un poquito de harina. Bueno, primero vamos a jalar también el corero. ¿Vale? Quiero ir muy deprisa y no puede ser. ¿Vale? Y le echamos un poquito también de pimienta. ¿Vale? Ahora lo pasamos por harina. Lo que hemos cortado, ya lo hicimos el otro día cuando hicimos el cuello de cordero. Lo pasamos por harina más que nada para que queden los jugos dentro y quede más jugosa la carne. La enharinamos y la prácticamente sin harina después, ¿eh? Y la echamos directamente al conjunto de verduras que hemos hecho. Después nos van a quedar así unas lentejitas un poquito, no tan sopa que no, lo que es un guiso. Y seguimos rebolando. Seguimos rebolando. Las verduras. Bueno, yo le pido estas, pero por ejemplo unos nabos de aquí de la zona de favor. Antes se cocinaba casi todo con nabos. Los nabos quedaban muy bien en unas lentejas. Se puede echar incluso poliflor, versa. ¿Por qué no? Ahora ya tenemos rehogado la carne. Y echamos las lentejas. No hace falta ponerlas en remojo las lentejas. Y seguimos rehogando. Ahora subimos ya el... Ahora vamos limpiando. Ya veis que las manos siempre, cuando enharinamos, pues siempre se nos manjan un poquito. Pero bueno, son cosas que... Bueno, pues ya están rehogadas las lentejas, pues con las verduras, con la carne, en este caso una pierna de cordero. Que después diremos otra vez, otro día diremos para qué. Y ahora vamos a echar, como el agua de algunas ciudades es un agua muy dura, pues vamos a echar agua, como digo yo, agua limpia. Agua de manantial, de botella. Y más o menos lo vamos a cubrir dos dedos por encima del contenido. Dos dedos. Y lo dejamos cocer fuertemente. Ahora lo ponemos a tope. Y ahora me voy a lavar las manos, mientras tanto. Bueno, pues han pasado 25 minutos hirviendo. Dijimos que a fuego fuerte. Y ahora le vamos a echar una cucharadita de pimentón. Pequeñita de estas de café, digamos. Un poquito más, ahí, un pelín más. Y un chorrito de aceite de oliva. Vale. Y ahora ya lo dejamos hervir. Como una hora. Le damos así unas vueltecitas. Y sin prisa. Yo le he bajado del 9, que lo tenía, en el caso de que es vitrocerámica, lo voy a bajar al 6. Y lo voy a tener ahí una hora. Y dentro de una hora, volvemos. Y verás que lentecitas más ricas con cordero nos vamos a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!